Bienvenidos a un nuevo video de Finger Out. En el día de hoy les traemos equipamiento para el frío. Hace unos días, se lo recordarán, hicimos una encuesta a través de los stories de nuestro canal de Instagram donde hicimos un par de preguntas sobre, bueno, qué equipamiento llevarías si tuvieras que ir al este de Europa. Qué pantalones, qué mochila, qué accesorios, qué guantes, ¿no? Y vamos a hacer una publicación, pero creo que es interesante hacer una breve explicación de la información recopilada que es bastante interesante para personas que a lo mejor no controlan este material. Hace unos años me acuerdo que vi una publicación sobre una expedición a la Antártida donde normalmente los titulares eran PMC Contractor en Mosaic Security, por ejemplo. Mosaic es la expedición, teóricamente, de exploración del clima en ambientes fríos como en la Antártida y, bueno, como estas personas pasaban gran parte del año, creo que llegaban hasta la zona, en verano, en época cálida, estaban allí unos meses y el barco se quedaba atrapado y tenían que pasar un año completo para poder salir de allí, ¿no? Entonces se veía que esas expediciones necesitaban tener seguridad física en la zona y contrataban compañías privadas de seguridad, comúnmente se llaman contratistas, para dar seguridad. ¿Alguno pensará, bueno, para dar seguridad, a qué o de qué? Si nos fijamos, bueno, a lo mejor es una zona deshabitada, ¿a qué van a estar dando seguridad? Bueno, pues por lo visto, como los espeleólogos y todas estas personas, los científicos necesitaban estar físicamente sobre la nieve, sobre el hielo para hacer sus experimentos, bueno, pues habían osos polares de los cuales tenían que dar seguridad y se veían unas figuras, una, me acuerdo que siempre recordaré a un individuo de seguridad que me llamó bastante la atención su equipamiento, ¿no?, orientado completamente para el frío y bien equipado para dar seguridad. Les pondré las imágenes a medida que vamos hablando para que ustedes vean exactamente de qué perfil, de qué material, qué equipamiento y cómo estaban compuestos estos equipos. Bueno, para empezar, vamos a poner primero las marcas que más fueron recomendadas en todas las encuestas. La verdad que hubieron dos o tres que fueron las más estándares, los iremos hablando a la medida que vayamos hablando de chaquetas, pantalones, guantes, pero casualmente la más nombrada no la conocía. Yo creo que tiene cierto sentido que no la conociera. Se llama Carintia, ¿de acuerdo? Es una marca, por lo que estamos viendo, orientada a temas de nieve, de frío y por lo visto está bastante estandarizado en el sector. Por segundo lugar, es la marca, siempre, no sé si la estoy leyendo bien o si la pronuncio bien, se llama Arterix. Esta sí la conocía a través de un libro de los SEALS, donde sí la nombraban. Y casualmente Carintia y Arterix tienen siempre una gama orientada a ámbito seguridad policial militar. Incluso la marca Arterix tiene un departamento que solamente vende la ropa bajo pedido gubernamental, es decir, que no lo vende a particulares. Tendría que una administración contactar directamente con ellos para poder contratarla. Después está Salomon, que a lo mejor es más conocida por todo el mundo, incluso personas que nos tienen dentro del sector. Incluso a medida que vamos diciendo marcas, cada uno podrá asociar qué prenda o qué tipo de prenda puede ser su especialidad. También por otro lado nos nombraron UF Pro, que en los últimos años también está bastante en auge. 5.11, ya lo conocerán. Snoop Pack, no la conocía. Altus, que la verdad que desde que yo escucho esta marca siempre me viene una gama de productos determinados a la cabeza. Tasmanian Tiger, que también está en los últimos años en relevancia. Y Lowa, y puse justo el logotipo de Military Bots. Porque casualmente, vamos a decirlo así, cuando uno escucha ciertas marcas, pues tiende a tener ciertas gamas de productos ya en mente. En primer lugar vamos con las chaquetas. La parte alta, bastante importante. Y vamos a decir que la marca Carintia tiene un modelo y que la verdad que ha sido bastante estándar la respuesta de todas las contestaciones. Mira que hemos recibido contestaciones, pero la Carintia Mix 4.0, que debe ser la nueva versión porque he estado viendo vídeos de la 3.0, es la chaqueta más recomendada para ambientes fríos. Estamos hablando, según el fabricante, si no recuerdo mal, una de unos menos 10, menos 15 grados o incluso menos 5 grados. Vamos a decirlo así, una gama de más o menos 10 grados centígrados para un buen confort de calor y aislamiento térmico. Esta gama, como las otras, tiene su versión militar. E incluso Carintia tiene como una gama, parece que es diseñada exclusivamente para el ejército español, con donde ir a poner los parches, las galletas, la bandera, etc. ¿De acuerdo? Por otro lado tenemos la marca Arterix, que tenemos el modelo Col WXLT Generación 2, que como la marca anterior de Carintia, tiene su, vamos a decirlo así, una versión más civil, o más undercover, ¿no? Más de paisano, de forma cubierta. Y después una versión como modelo Multicam. Y, bueno, son los modelos que más nos han recomendado. Carintia ha tenido el primer puesto y esta chaqueta de Arterix tiene el segundo puesto. Hay más, pero hemos querido simplemente hacer un resumen de una, dos, tres opciones de los productos que nos han recomendado. Por otro lado, Carintia también tiene, evidentemente, si tiene prenda superior, tiene prenda inferior. Tenemos Carintia MIG 4.0 de pantalones, tanto modelo civil como el modelo, o más orientado a ámbito civil, o más discreto, y el modelo más militar con el formato pixelado Multicam. Recordar que son como unos pantalones, para las personas que no conozcan bien este material, impermeables y que tienen unas grandes cremalleras en los laterales orientados a ser superpuestos en la uniformidad. O sea, llevamos un tipo de uniformidad y, bueno, nos ponemos este encima, como si fuera un pantalón de esquí para las personas que a lo mejor puedan sentirse más próximos a este mundo en el tema del esquí. Y, pues bueno, que llevamos nuestra ropa, pues el pantalón de esquí va superpuesto a la ropa que llevemos. Aquí exactamente lo mismo con la ropa orientada al frío. Pasamos también a Arcterix, que tiene su versión de pantalones para el frío, lo mismo, generación 2.1, con incluso sus tirantes, los pantalones suelen llevar sus tirantes para colocarse sobre los hombros, debido a que no tiene una gran fricción sobre la cintura, bueno, para impedir que se caigan, pues tiene unos tirantes para superponer. Me imagino que esto es a gusto del consumidor y, bueno, parece que son bastante aislantes por el tipo de material que están usando. Y lo mismo, estamos hablando de unas temperaturas de como mucho menos 20 y una temperatura óptima de menos 15, menos 10, ¿vale? Por otro lado, también se nombró bastante, o menos que las otras, pero bueno, se nombró alguna vez los pantalones UF Pro Moonsun XT Tactical. Vemos que tiene también su versión civil con sus tirantes y sus cremalleras laterales para una mejor colocación de estas prendas sobre la ropa y la versión más múltipla. Bueno, ahora vamos a las mochilas. Estas fueron las mochilas más nombradas. Por un lado, la 5.11 de Rus, 72 horas, la Alto tipo del ejército Boscosa, la Tasmanian Tiger que se llama Dragon Egg, y de Mystery Ranch, la de dos días de asalto. Es decir, son unas mochilas que no son demasiado voluminosas, que están bastante compactas, como ya saben las determinaciones, 24, 48, 72 horas. Bueno, pues casi todas eran de 72 horas. Ahora vamos con otra parte que es muy importante, que es el saco de dormir. En el saco de dormir hubieron dos marcas predominantes, Carintia por un lado y Snookpack por el otro. Ambos se ve que son sacos de dormir bastante confortables, mullidos y que ocupan bastante poco espacio. Incluso casi todas las bolsas de transporte tienen las cintas típicas para apretar e intentar que ocupen lo menos posible en la mochila del agente, o en este caso del soldado. También es importante añadir que están orientados a unas temperaturas de menos 10, menos 15, y en algunos sitios he leído que como medida extrema hasta menos 35 grados, que evidentemente no habría que llegar hasta esto, sino a lo mejor como mucho hasta unos 20 y poco grados, menos 20 y poco grados sería lo suyo, y no llegar a los menos 35, que ya serían unas condiciones, bueno, de forma de supervivencia. Una de las respuestas más habituales que se nos dio fue que al igual que el saco es muy importante, es igual de importante su funda, tipo B-BAC. ¿Por qué? Bueno, vemos que un saco está orientado a dar calor, vamos a decirlo así, a dar confort, a hacer un aislamiento térmico de la persona, pero si llueve mucho, por ejemplo, no estamos dentro de una tienda o dar un tipo de caseta o refugio improvisado, bueno, pues acabaría la humedad, el agua, si llueve mucho, calando dentro. Entonces hay que tener una funda, una funda tipo B-BAC. Y las dos que han, vamos a decirlo así, que se han ganado por goleada, han sido la de Trango World, String Gore-Tex, que la tenemos aquí a mano izquierda, y la de Snoop Pack, Special for Beat 6, que serían las dos que más han ganado. Tienen sus típicas cremalleras por los lados para poder meter el saco o incluso los típicos de cierre elásticos para poder, vamos a decirlo así, disminuir la entrada de aire al interior. Pero también es importante decir que, bueno, que normalmente los aislamientos producen que la humedad se condense dentro y haya un menor confort de la persona que lo está usando. Entonces es una cosa que hay que tener en cuenta y saberlo que, bueno, que tiene sus pros y sus contras. La mayoría de personas nombraron la lana merina como si fuera el cáliz de toda persona en el frío y lo nombraban tanto para trajes internos como para calcetines, no para guantes, pero sí para calcetines y para trajes interiores. Importante tener un buen traje aislante térmico, que en este caso todo el mundo nos nombró la lana merina, bueno, todo el mundo no, pero sí hubo un auge importante de destacar la lana merina como algo importante del combatiente. Y, bueno, un traje interior para aislamiento, primera capa, y los calcetines, que es importante combinar un tipo de calcetín, que lo veremos más adelante, con las botas que nos han nombrado. Bueno, por otro lado nos han nombrado una serie de accesorios que harían más fácil la vida del combatiente o, vamos a decirlo así, prolongarían más el tiempo de necesitar ayuda o tener que huir de la zona para buscar refugio. Por un lado es el Jet Void, que es un aparato bastante usado en todas las fuerzas armadas del mundo, que ocupa bastante poco espacio, que es bastante eficiente en la mente a la intemperie, y bueno, nos da la posibilidad de calentarnos incluso las manos y calentar algún tipo de comida o líquido que también por dentro nos caliente. Vemos que incluso tienen los tipos tiradores para no quemarnos las manos al tocarlos. Por otro lado, nos han hablado mucho también de los packs de calor, de las tiendas de deporte, donde incluso pueden dar hasta 12 horas de calor, y a lo mejor metiéndonos uno en el pecho, o justo debajo del portaplaca, en los muslos, depende de la zona donde necesitemos, si vamos a estar quietos a lo mejor los pies o las zonas donde más sufrirían, pues nos ayudaría a retrasar la entrada en hipotermia. Y como no, el gorro ruso, también lo ponemos aquí de cosecha propia, es una herramienta muy importante para el frío. Nos da una sensación de confort en toda la cabeza y cuello, no solamente, a lo mejor los gorros suelen dar más, vamos a decirlo así, calor, en la zona alta de la cabeza, pero dejando un poquito desprotegido la nuca, el cuello, las orejas, la parte, vamos a decirlo, más lateral de la cara, y bueno, nos da una sensación de confort. Respecto al tema de las botas, han sido dos marcas las que más han sido nombradas. Por un lado tenemos la Salomon, con goretés y sin goretés, y las low-wax también. Vamos a decir aquí que también, al igual que los guantes, tienen sus pros y sus contras, ¿de acuerdo? Que tenga goretés y no tenga goretés. ¿Por qué? Porque si unas botas tienen goretés y estamos en un ambiente simplemente expuestos mínimamente a la humedad, bueno, pues puede ser interesante para aislarnos de esta. ¿Qué pasa? Que muchas veces tendremos que meter el pie en charco, o en sitios que vamos a saber que nos vamos a mojar, y una bota con goretés tarda más tiempo en secarse que una sin esta. Entonces, a lo mejor sería conveniente incluso portar dos pares de botas. Primero, por tener unas de recambio, más que nada, y segundo, por, depende del uso que vayamos a darle, pues mira, si nos vamos a mojar 100%, pues mira, vamos a poner las que no tienen goretés, porque se nos va a meter el agua por todos lados, y después estas van a ser más fáciles de secar, y después ya tenemos la de goretés para quedarnos más, vamos a decir así, en un ambiente más estanco, de, vamos a decirlo así, de estabilidad. En cambio, si nos ponemos las goretés y seguimos caminando con el calzado mojado, bueno, pues es más complicado que se termine secando. Entonces, el goretés, al igual que las fundas de los sacos de dormir, tienen sus pros y sus contras, y, bueno, si 100% nos vamos a mojar, pues es interesante en las botas no usarlas de goretés, y que, llegado el caso, pues mira, nos las quitamos, nos cambiamos los calcetines y nos cambiamos de botas, y ya tenemos el pie seco y las ponemos a secar, que poner a secar unas de goretés, que siempre tardan más. Es decir, que incluso con botas de goretés, donde he introducido el pie hasta casi, vamos a decirlo así, hasta casi el tobillo, en este caso, la Salomon con goretés, no me ha calado el agua. Incluso, compañeros, que si han llevado unas botas, vamos a decirlo así, más de uso policial, pues sí les ha calado completamente el agua, no vamos a decir marcas, pero simplemente se quitamos la bota, le damos la vuelta y caía el agua a llorros. En cambio, con unas botas normales de unos 160 euros de Salomon con goretés, pues bueno, pues la verdad que era bastante estanco y podría haber seguido realizando una ruta durante horas sin esa sensación de calcetín húmedo ni nada. En cambio, los compañeros con unas botas, como les digo, policiales convencionales, pues lo hubieran pasado bastante mal. Y como ya saben, el tema de llagas y empezaríamos ya más adelante con el tema de pie de trinchera, pero bueno, que eso ya sería un caso más extremo. Pero bueno, como siempre, es mejor prevenir que curar y bueno, hay que saber más o menos jugar en qué ambientes estamos jugando para tener unas posibilidades más idóneas que otras. Hemos dejado para el último el tema de los guantes. Es como lo más complejo de esta temática. ¿Por qué? Porque hay que manejar herramientas. Entonces hay que buscar un equilibrio entre manejo de armas y confort hacia el frío. Entonces les vamos a plantear tres sistemas de funcionamiento distinto en base a si hay lluvia, si no hay lluvia, si hay que manejar armas, si la amenaza está cercana, si está lejana, si estamos de plantón, si simplemente estamos de guardia. Entonces, primero hay que decirles que he descubierto que la gama Mechanics tiene una versión solo para trabajar con frío. ¿De acuerdo? Entonces podemos tener aquí un guante un poquito más polivalente para unas temperaturas, vamos a decirlo así, no tan frías. Y tenemos un guante que, bueno, puede ser polivalente tanto para confort sobre calor y trabajo. Pero vamos a hablarles también de una opción que cada vez está más en auge, sobre todo en el ejército de Estados Unidos, y menos en el nuestro. Todavía se ve en el nuestro que el tema de meterse las manos en los bolsillos parece que está mal visto cuando simplemente, vamos a decirlo así, el trabajador está manteniendo su herramienta principal de trabajo lo más óptima posible para que pueda no perder las habilidades motoras finas. Bueno, pues se meten en, vamos a decirlo así, que la empresa Spiritus System ha creado una especie de manguito donde queda calor, ¿no? Con una especie de canguro para generar calor. Incluso aquí también se le podría meter algún tipo de pack de calorífico para no, vamos a decirlo así, para no retrasar tanto que cuando volvamos a meter las manos tardemos en volver a tener una temperatura óptima en las manos, pero bueno, también parece una solución bastante interesante. Y como hemos dicho, le vamos a poner aquí tres sistemas distintos, ¿no? Por un lado se están viendo, o sea, mínimo hay que llevar dos guantes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué hay que llevar dos guantes? Bueno, a lo mejor un guante primero tipo, vamos a decirlo así, táctico, como el que todos conocerán, tipo Mechanic, el normal, o las versiones de trabajo en invierno más, vamos a decirlo así, más minimalistas, poniéndolo de alguna manera, y encima vamos a poner otro guante. Entonces, si llueve, estamos en un ambiente que nos vamos a mojar, que vamos a poner las manos sobre la nieve, entonces es importante tenerlo impermeabilizado, porque si solamente tenemos ese guante, el agua calará y nos enfriará las manos y será difícil que lo podamos secar. Entonces, por un lado tenemos la versión de guantes Mechanic y sobre este, de tipo táctico, y sobre este nos ponemos la imagen de la izquierda, donde vemos que incluso tiene unas agarraderas como las tablas de surf para poner en las muñecas o donde queramos anclarlo. Lo mejor sería, evidentemente, las muñecas. ¿Por qué? Porque incluso nos podemos quitar los guantes, dejarlos calar en una situación de emergencia y no perderlos. Y nos quedaríamos ya simplemente con la primera línea del guante para trabajar. También se están viendo los guantes tipo manopla o como este que le hemos puesto en pantalla para que tienen algún tipo de abertura para simplemente sacar los dedos y que la palma de la mano siguiera con un mínimo más de confort y ya saben, si la mano está un poquito más caliente, pues los dedos retrasarían más la pérdida de habilidades motoras finas. Por otro lado, vemos la imagen del medio donde seguramente está esta persona, este soldado, este combatiente, operador, como lo quieran llamar, este personal de seguridad, tiene un guante puesto y encima tiene este que vemos, el cual le está dando impermeabilidad al primer guante. Y por otro lado, también se está viendo mucho que si no vamos a estar en un ambiente, vamos a decirlo así, donde estemos en contacto con la nieve, que podemos estar de pie sin tener que estar, vamos a decirlo así, cuerpo a tierra, por ejemplo, de alguna manera, vamos, que no tengamos contacto con la nieve, con las manos, ni con la lluvia. Entonces, podemos tener un guante tipo táctico, tipo mechanic normal y encima ponerle uno de abrigo y encima este tiene tipo manopla, es decir, si necesitaríamos hacer uso de abrigas motoras finas como manejar el arma, podemos quitarnos la parte delantera y quedarían los dedos teóricamente a la vista, pero como tenemos el guante mechanic táctico normal puesto, pues quedaría con un, los dedos que tendrían un mínimo de protección a la intemperie y a desgaste frío etc. O algún tipo de rozamiento, magulladura, corte con el arma mismo, por ejemplo. Pues bueno, señores, esperemos que les haya gustado este vídeo, queríamos hacer algo un poquito más dinámico que simplemente una publicación en los stories de Instagram. ya verán que si compran todo esto, pues bueno, el ascenso de la factura va a ser bastante amplio, pero bueno, es importante el confort para poder seguir realizando la labor. Y por último, les dejo las imágenes de los equipos de seguridad de la expedición Mosaic que cómo van, incluso fíjense cómo van, cómo llevan la equipación y según busqué la época, creo que eran ex soldados del ejército alemán y que habían sido contratados por una empresa de seguridad para este tipo de seguridad en zonas bastante frías, árticas, para las amenazas que pudieran existir para los científicos que están haciendo las labores teóricamente de trabajo meteorológico ambiental, podríamos llamarlo de alguna manera. Esperemos que les haya gustado y nos vemos en el siguiente. Gracias. 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 Gracias.